Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Nosotros tenemos hoy el informe quincenal de seguridad con tres temas fundamentalmente. El primero tiene que ver con las preliberaciones y amnistías en el periodo anterior, el 2 de mayo, informamos, y del 2 de mayo al 7 de agosto hay 1.037 personas que se han liberado. Mantenemos, señor presidente, las acciones para tramitar libertades anticipadas, amnistías, a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, o que no tienen un traductor, o que han enfrentado diversas dificultades. Se trata, como usted lo instruyó, de hacer justicia, de las cuales 986 son preliberaciones y 51 amnistías en este periodo. Adelante. Con esto se lleva un total de 6.537 preliberaciones desde julio de 2022 y 300 amnistías y han quedado en libertad por este motivo 6.837 personas que permanecían en centros penitenciarios. Adelante. También tenemos hoy un reporte del desarme voluntario, que es el canje de armas de fuego por dinero en efectivo. Una de las estrategias para reducir la violencia vinculada con las armas de fuego es el desarme voluntario. Esta es una herramienta de construcción de paz que se lleva a cabo en los estados con mayor índice de violencia. Por eso se hace en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos estatales y municipales. Desde el inicio del desarme se han visitado 38 municipios. Duramos ahí varias semanas en 13 estados del país. Y como resultado se entregaron y destruyeron 992 armas de fuego, de las cuales fueron 422 armas largas y 570 armas cortas, 49.115 cartuchos, 1.095 cargadores, 74 granadas, 1.703 cápsulas detonantes, estopines y también un proyectil de mortero. Se ha pagado por todo esto 4.8 millones de pesos. También ahí se instalan módulos de canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y recreativos para concientizar a niñas y niños sobre el peligro que representan las armas de fuego. Este es un programa de prevención del delito y de accidentes que puedan estar ocurriendo en los hogares. Adelante. Solamente un ejemplo, del 14 de junio al 6 de agosto se visitaron 9 municipios, 8 de Guanajuato, León, San Francisco, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Celaya, Paseo del Grande y Salvatierra y uno de Michoacán, Calcualcomán. Aquí los resultados en mes y medio fueron de 236 armas de fuego, 80 armas largas y 156 armas cortas. Recuerden que el desarme es completamente voluntario. Este fue el total de inversión por parte del gobierno federal y fueron 10,657 cartuchos, 294 cargadores y 40 granadas en estos municipios prioritarios. Adelante. Después, finalmente tenemos el informe de vehículos de procedencia extranjera. Estamos trabajando, de acuerdo a su instrucción, presidente, en 17 estados y aquí del 19 de marzo del 2022 al 7 de agosto que fue de esta semana están instalados 164 módulos y se lleva un total de 1,695,990 vehículos regularizados en este programa de regularización de vehículos que concluye el 30 de septiembre próximo. Aquí están todos los estados con los que estamos trabajando adelante y aquí viene cada uno de las entidades federativas, las 17 y el número total de vehículos regularizados y el monto aproximado de los recursos obtenidos que son 4,242 millones de pesos que adelante con los recursos obtenidos por este programa se organiza la pavimentación en los municipios en esos estados. También informar finalmente que el 2 de agosto pasado la periodista Shaila Rosegel comentó que el 80% de los vehículos que se han regularizado en el estado de Baja California no tienen una tarjeta de circulación. preguntándole a usted, presidente, si tenía conocimiento sobre esta situación ahí usted nos instruyó a verificar esta situación se consultó a la entidad y se informó que a la fecha el 96% de los ciudadanos que regularizan su auto también realizaron su trámite para la obtención de placas y tarjetas de circulación adelante decir exactamente que el estado de Baja California lleva 285,262 vehículos regularizados hasta el día de ayer de los cuales han sido emplacados 273,281 falta exactamente el 4% de emplacar pues porque a veces tienen que pagar aparte y las personas no llevan ese recurso pero estamos seguros que lo van a regularizar el trámite el estado de Baja California agregar que lleva 469 millones de pesos obtenidos por la regularización y ha tenido ya un ejercicio de 296 millones en los diversos municipios de la entidad lleva un total de 101 obras y 51 mil metros cuadrados pavimentados y si nos permite finalmente presidente un pequeño video y esa sería el informe de nosotros Avance Sin Precedente registra el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera puesto en marcha por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador estoy muy feliz y muy encantada con este servicio realmente pienso que es una buena, muy buena decisión del gobierno en apoyar a tantísima gente que como yo no podemos adquirir otra clase de vehículos A la fecha, un millón 696 mil unidades que circulan en 17 entidades sobre todo en el norte del país ya cuentan con documentos que acreditan su propiedad y legal estancia en territorio nacional Pues me parece que el presidente López Obrador hizo algo muy importante para toda la comunidad para que todo el mundo regularice su situación con su referente a sus carros La regularización ha representado un ingreso para el erario federal superior a los 4 mil 242 millones de pesos que son destinados al mejoramiento de vialidades Ya es un número importante de estados los beneficiados con las obras de pavimentación como Baja California, Durango, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y Michoacán donde se observa claramente el antes y el después Con el bacheo y arreglo de calles y avenidas las colonias muestran un nuevo rostro Salimos beneficiados en la calle Acuculcán aquí en el fraccionamiento teníamos más de 22 años viviendo en esta localidad y era pues mucho lodo difícil acceso tenemos para salir de la colonia Tenemos más de 25 años viviendo en esta área y no teníamos pavimentación y gracias al gobierno federal con el decreto del REPUBE hemos tenido este beneficio En otras entidades se han entregado los recursos federales y próximamente iniciarán los trabajos de pavimentación La estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no solo ha contribuido a mejorar las vialidades en esos lugares sino a dar seguridad a la población y tranquilidad patrimonial a las familias que por necesidad adquirieron este tipo de autos o camionetas gracias Car Gracias.